Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Es uno de los sectores más pujantes en el campo leonés y uno de los pocos que mantiene el crecimiento en el número de personas que se incorporan a él cada año. Actualmente la provincia tiene censadas 40.000 colmenas, de las cuales 34.000 pertenecen a 542 miembros de la Asociación Leonesa de Apicultores, quienes todavía recuerdan el desastroso 2016 donde no pudieron recoger la miel. Este año empezó bastante bien, pero las bajas temperaturas de hace un mes y las lluvias excesivas han provocado que solo se llegue a los 10 kilos y con esa cantidad de miel por colmena la rentabilidad será nula esta temporada. Otro de los inconvenientes que están encontrando es la imposibilidad de expandir la actividad en la provincia de León. El 90% de los municipios cuentan con una saturación apícola que no permite colocar asentamientos de más de 50 colmenas. Desde la asociación se trabaja para lograr un sello de calidad para toda la provincia de León. Ese sello sería clave para identificar la miel de León y demostrar documentalmente a clientes de fuera de España y de Europa que la miel de León es de calidad. Entre otras peticiones, se señala que debe haber una comisión de trabajo para modificar la orden de la Junta de Castilla y León de 2007, que regule la apicultura trashumante, establecer un protocolo de actuación contra el ataque de la abeja erucó y más facilidad para justificar y agilizar los cobros por los daños del oso. ¿En otoño? Esto de aquí sí es miel. Eso sí.